Siempre he dicho que la única manera de acumular dinero es gastar la mitad de lo que uno se gana. Esa es una manera de volverse uno rico. El Hospital Internacional de Colombia se permite informar a la opinión pública que a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon. Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento y en nombre de todo el personal del HIC extendemos nuestra más sentida condolencia a sus familiares, amigos, allegados, seguidores, respetuosamente. Solicitamos que se conceda a la familia la privacidad necesaria durante este difícil momento. Atención, se conoce detalles del fallecimiento del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández. La información fue confirmada por el Hospital Internacional de Colombia este lunes. Rodolfo Hernández, excandidato presidencial de 2022, falleció este lunes por cáncer de colon en Bucaramanga a sus 79 años. La información fue confirmada por el Hospital Internacional de Colombia. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez desafortunadamente padeció en el hecho. Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento y en nombre de todo el personal extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y seguidores. Seguí en el comunicado del hospital que también pidió privacidad por la familia. En la mañana de este lunes, Jonathan Cáceres Prada, director médico del hospital, había comentado que el exalcalde de Bucaramanga presentaba una evolución favorable dentro de su proceso de recuperación. En estos días pasados, el excandidato presidencial había tenido una intervención quirúrgica y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. En junio de este año, Hernández fue condenado a cinco años, tres meses de prisión por el marco del caso de Vita y Logic, por un presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según se determinó, el entonces alcalde de Bucaramanga firmó a dedo un millonario contrato que benefició supuestamente a su hijo. Información a esta hora a través de Lo Más Viral TV. Estaremos ampliando todos los detalles. Suscríbete, deja tu comentario. ¡Gracias!